Están ahí mis vidas, están ahí Me oyen, me escuchan, me sienten Están ahí mis vidas, están ahí Me oyen, me escuchan Me sienten, me sienten A ver sobre el volumen, por favor Escúchame, oye, me sienten Yo estoy feliz, 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 feliz Feliz de que los tengo Que los tengo, que los tengo Que los tengo, que los tengo ¿Qué es lo que dicen, chicas? ¿Bienes? Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ay, Dios mío, se me va a parar el corazón de la vergüenza Pero lo tenía que hacer Porque yo cumplo con mi palabra Albina y Evelyn me están mirando Como diciendo que ella está loca Pero no se preocupen porque vienen ustedes, ¿ah? Rebequita, reto cumplido El Talía Challenge Aló, Nathalie Bertis Y ahora le toca a Sheila Mañana todos tienen que ver Estas en todas porque Hay que pasar la posta también Aquí nominará a Sheila también, ¿no? Me quedo sin aire Creo que no hago deporte hace mil años Pero ahora vamos con ese espectáculo ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Está ahí Mis guías Están ahí ¡Suscríbete al canal!